Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos un unboxing en este día. Sí, ustedes ya lo vieron en el título, hoy se trata de una colección especial directamente hasta sus pies. No sé si les había comentado muchachos que me gusta el fútbol, ¿alguna vez se los dije? Creo que sí. Creo que sí, les había comentado y bueno... Creo que no hay videos en este canal de... Que se traten de fútbol. Esta edición es una edición especial que salió en algunas partes del mundo. La verdad es que en México no la he visto mucho, pero está chida. Entonces, en mi afán de pasar la antorcha futbolística, la antorcha del deporte a mis chamacos, pues estoy tratando de hacer cascaritas, ustedes lo han visto, no se pierdan las retas de la lata, que están bastante buenas. Y también hago otras cosas no grabadas con mis enanos de fútbol. Entonces, ahí vamos jugando y ahí nos vamos divirtiendo. Uno, dos, tres. Dos, tres. ¡Golazo! Pero, una de las cosas que deben de tener es un buen par de zapatos. Así que, comencemos. ¿Con cuál empezamos? ¿Con las de los chamacos o con la mía? Los chamacos. Los chamacos. Vamos a ir con los chamacos. Déjenme decirlo, son zapatos de fútbol edición Marvel. Y Marvel sacó unos tenis de fútbol, lo habían sacado de básquetbol y lo habían sacado de otras partes, pero sacaron unos específicamente de fútbol inspirados o con mancuerna, con los señores de Marvel Comics, con los personajes de Marvel, con algunos superhéroes. Así que, ya tenemos papos para Luca, para Dan y para un servidor. Estos, si no recuerdo el cálculo, híjole, no sé para quién los pedí estos. Pero bueno, el punto es que hacer el unboxing ya algún día le quedarán a alguno de los dos. El punto es que aquí están. Y lo primero que vamos a comenzar es con esto que le han llamado Demon Skin. Son los Predator Wolverine. Esto está, o sea, está cañón porque dentro de los modelos que ha sacado a vidas últimamente con los zapatos de fútbol, ha ido evolucionando el tenis, el zapato, la zapatilla, de una forma brutal. Para los que sepan de fútbol, es algo lógico lo que voy a decir. Para los que no se enteran para qué sirven esto de los tacos, esto se usa para jugar, por lo general, en pasto. Y esto es para que no te resbales. Si tú jugaras en pasto, fútbol, por lo general a la hora de cambiar el ritmo, a la hora de patear el balón, seguramente te resbalarías. Pero esto se usa para que tenga más amarre. Y entre menos tacos existan, entre menos tachones existan, más el amarre. Cuando está lloviendo, cuando juegan en nieve o cuando juegan en pasto mojado, por lo general usan zapatillas de seis tacos. Estos son dos, cuatro, seis, ocho, diez, once tacos. Y tiene esto que le llaman Demon Skin. Es una de las cosas de las últimas tecnologías que he usado Adidas en los últimos tiempos. Que es justamente esta especie de escamas. Si ustedes se acercan, esto no es dibujo. Esto tiene relieve. Se supone que para la gente que ya le pega chido, esto hace que tenga un mejor agarre. Porque en el fútbol hay diferentes formas de pegarle al balón. Hay veces que le pegas de empeine, de la parte interna con la que despejas, o de tres dedos. Y en cada una de estas superficies, debe de tener más amarre para que salga con mejor efecto. Entre más fuerte le des el guamazo, mejor saldrá. Y esto está inspirado, está hecho como una especie de tributo a los hombres X. Y por eso aquí lo tienen los hombres X, los X-Men, que son los mutantes del mundo de Marvel. ¿Cuál es la diferencia entre los mutantes y el resto de los superhéroes? Que los mutantes nacen así. Muchos superhéroes a través de alguna magia, alguna tecnología, algún accidente adquieren poder. Los X-Men, los mutantes, nacen así y en algún momento de su adolescencia, de su pubertad, se le manifiestan los poderes. En este caso es Wolverine y tiene en la parte del talón justamente la cara de Wolverine, de lobesno. Y tiene tres garras así, tres como rajadas de las garras de adamantium que tienen. De hecho, aquí tiene un logotipo de Adidas. Y de hecho, un poco, así son los colores del traje tradicional de Wolverine, del traje del personaje en los cómics. Porque obviamente la versión cinematográfica la tuvieron que hacer un poco más real. Y de hecho, es una de las cosas, de las frustraciones que tuvimos los fans a la hora de ver a Wolverine. Nunca lo vimos con los colores específicamente de su traje o con su traje o con su máscara completa. Y aquí está fiel al cómic. Está el negro, está el amarillo y está el azul, que es lo que sobresale de todo el traje que tiene. Y las garras son de un metal que en la ficción se le llama adamantium. Ese adamantium, en esa ficción de Marvel, es el metal más fuerte que existe en todo el universo. Y entonces, saca las tres garras y aquí es como si sacara una especie de garritas, ¿no? Garritas por todo lo largo y ancho de este tenis. Le llaman Demon Skin. Y en contraste, el otro zapato, el otro, el derecho, en lugar de tener la cara de Wolverine, tiene el signo de los X-Men. Esta es la X de la escuela del profesor Javier, que es el que dirige toda la escuela, porque, parte de la ficción, el profesor X recluta a los jóvenes estudiantes para que aprendan a usar sus habilidades y que las usen, de hecho, para el beneficio de la humanidad, para el beneficio de todo el mundo. Y digamos que así como les dije de esto, del Demon Skin, es la última tecnología que yo vi que se implementó en los tenis de fútbol. Digamos que la penúltima es esto. Si lo pueden ver, no hay cordones, no hay agujetas, no hay lengüeta. Todo está hecho en una misma silueta integrada. Aquí está, digamos que sí, una apertura, pero no es una lengüeta como tal. No hay agujetas como tal. Simplemente, literalmente, y por eso te trae la mayoría... Este no lo trae. Pero necesitas, por lo general, un calzador. Sobre todo cuando son tenis nuevos, necesitas un calzador para que entre. Y bueno, está esta redcita bastante práctica para llevarlos a todas partes. Por dentro aparece, de nueva cuenta, el logotipo de Adidas y de Marvel. Ahí están, muchachos, y estos son de Wolverine. ¿Y cuál es el otro líder, por lo menos en los cómics de los X-Men? Díganme. Cyclops. Muy bien contestado. Cíclope, que tiene el poder o la maldición de sacar rayos por los ojos. Pero es permanente, entonces tiene que usar unos lentes especiales para que no le salgan los rayos que destruyen prácticamente cualquier cosa sin que él pueda controlarlos, más que con la ayuda de esta tecnología que es a través de estos lentes. Y miren, de entrada, una de las grandes diferencias es que todo esto está en colores opacos y este está en colores más brillantes, por lo menos la suela. Tiene el mismo número de tacos y tiene, digamos, que un diseño mucho más tradicional, podríamos decirlo. No tiene este skin, esta especie como de escamitas, estos plásticos, sino es mucho más liso. El plástico es diferente. Esto es como más como tela, mientras que esta parte, digamos, del empeine o de la lengüeta es mucho más plasticoso. Aparece el logotipo de Adidas en la parte del empeine, en la parte de hasta arriba. Y a los lados, de un lado aparece Cyclops o Cíclope. De la parte de atrás del talón aparece la carita del personaje en cómics. Y del otro lado aparece Hombres X, los X-Men. Aparecen obviamente sin que sean tan invasivas. Tanto en este de Wolverine como este de Cyclops, las tres rayitas que siempre revelan y le dan ese toque que representa a Adidas, porque siempre se manejan las tres rayas por todas partes, por todas sus ropas, sus prendas. Y en el otro taco, en el otro zapato, zapatilla, lo único que varía nuevamente es que de un lado aparece Cyclops y del otro el logotipo de X-Men, de los Hombres X. Y en contraste le meten otro detallito. Aquí nada más les dije que aparecían los logotipos de Marvel y de Adidas. Aquí adentro, que esto es nada más como para fans, como para gente muy teta como nosotros que lo apreciamos. No se puede sacar, estoy checando si se puede sacar la suela. No se puede sacar, está bien pegada. Ahí vamos a hacerles una super toma porque aparecen algunas viñetas de cómic de los X-Men. Justamente, ahí aparece el buen Cyclops echando los poderes y enfrentándose a alguno de estos enemigos que están tratando de darle en la torre a la humanidad entera. Y obviamente también aparecen los logotipos de Marvel y de Adidas. Entonces, están buenos también, son más tradicionales. Un poco también haciendo alusión a la personalidad que tienen estos dos personajes porque sí, son como agua y aceite, se odian, tienen que hacer equipo porque son parte de la misma familia, pero hasta entre los hermanos a veces se pelean. Y justamente esto es lo que representan, y no solamente hermanos, también son... Sí, son socios. Uno le pregunta al otro, ¿a qué saben mis babas? Porque mientras que a Wolverine lo mandan a la Friendzone, el oficial es el buen Cyclops. Esa es tu culpa, Jean Grey. Y finalmente, bueno, estos ya son para mí. Me rayaron. Es un poco... Hay otro modelo que se parece, que es muy similar. Es exactamente lo mismo por la parte de arriba. Sí, porque justamente ya lo observaron. Si ustedes los ven por arriba, si ustedes los ven por los lados, son exactamente lo mismo, salvo que la suela cambia un poco. El número de tacos es el mismo, pero la suela cambia un poco y tiene aquí una tecnología llamada Control Frame, que no es otra cosa más que, pues güey, es como más para uso rudo. No es lo mismo la fuerza que tiene un niño a la hora de cambiar de ritmo, a la hora de hacer el arranque, a la hora de caer en el pasto, a lo que un adulto de miquilotaje puede tener. Y entonces, pues, se necesita que obviamente esta parte de la suela sea todavía más resistente que esto. De hecho, esto es como una sola pieza prácticamente, mientras que estos sí lo dividen en dos, como para que tenga su tracción individual cada una de las partes del tenis. Digamos, por lo menos, de la parte del frente y la parte de atrás tienen que ser independientes. Y un poco también la parte del talón varía con mucho más agarre, con mucho más resistencia, con la misma tecnología de Demon Skin. Y este justamente, sí, este sí trae su calzador, que sí es bien importante, sobre todo, como se los digo. Cuando son nuevos, te lo tienes que poner con calzador, porque sí está cañón. Muchos me han preguntado cuando me ven, o sea, amigos míos, amigos ya, digamos, ya no niños, sino adultos. Como esta es una tecnología, como se lo estoy diciendo, relativamente nueva, de ya no tener agujetas, ya no tener cordones, muchas personas se les hace extraño y me preguntan qué tal se juega con estos. Yo creo que al principio sí te vas a sentir extraño. La primera vez que me puse unos de estos fue así como dos o tres años. Primero era un rollo ponértelos, no te los vas a poder poner como solías hacerlo. Necesitas sí darle unos buenos jalones. O sea, va a estar peleándote. Para eso sirve el calzador. Parece un instrumento de viejito, güey. Pero este calzador que hizo Adidas, justamente lo hacen porque sí se necesita. Lo metes y con eso es mucho más fácil que entre el pie de forma natural. Y después de eso, lo que vas a sentir, sí es una presión distinta, obviamente. Hay veces que los futbolistas, amateur y profesional, pues se tienen que desabrochar los zapatos para descansar un poco. Aquí ese es el pedo. Si te los vas a poner es para jugar ya. Porque obviamente te hace como una ventosa y los primeros minutos de sentir por primera vez un zapato de estos, sí vas a sentir que te corta un poco la circulación. Tengo que ser totalmente sincero. Pero también soy sincero. Después de unos minutos y después de unos cuantos partidos, dos, tres partidos, ya te acostumbras. Ya dices, ah, güey, ya, ya está chido. Y ya no sientes tanta diferencia. Otras personas pensarían que al revés, que como no tiene cordones, no es fácil de ajustar y se te va a estar saliendo a la hora de dar un zapatazo. No, güey. Está hecho, o sea, con una tecnología brutal que justamente es para eso. Para que no se te salga ni un segundo el zapato para que tengas la potencia y la precisión para golpear el balón sin ningún problema. Hay con tacos, luego también hay con multitacos. Los puedes usar, yo he usado de todos ya. Y la neta es que juegas bien. Obviamente se lo está diciendo un mortal. Si se los dijera un profesional, pues dices, güey, pues a eso se dedica. Yo juego con mis amigos echando la reta, que ya se los dije, no se la pierdan en la lata. O en algunos partidos, también a nivel sumamente amateur, sirven. Están chingones. Me la paso muy bien con ellos. Y aparte se ven mamoncísimos. Y si eres un tetazo como yo, son de los X-Men. Ahí la tienen, muchachos. Sí, estos son los zapatos oficiales que hizo Adidas y Marvel para fútbol. Para fútbol soccer, para fútbol de pasto. Señoras y señores, díganme, por favor, ¿cuáles les gustaron más? Como lo ven, ya hay para niño, para adulto. Son de repente un poco difíciles de encontrar. Pero la misma tecnología, igual no encuentras el modelo exacto, pero la tecnología, el tipo de, ya lo encuentras en cualquier parte del mundo. Si tú quieres a fuerza lo de los X-Men, eso sí, tienes que encontrarlo con algún proveedor chido. o a través de internet, o no sé, ustedes, ustedes averíguenlo. Si me están viendo en otras partes del mundo, si me están viendo en Estados Unidos, tal vez sea más fácil. Espero que les haya gustado. ¿Cuál les gustó más? ¿Cyclops o Wolverine? Wolverine. Wolverine. ¿Cyclops? Sí. Eres más tradicionalista y tú eres más extremo. Bueno, ahí están, güey, sí están bien chingones todos. Por donde los veas, están bien chidos. Mi personaje favorito, yo se los he dicho muchas veces, es Wolverine. ¿Por qué? ¿Me preguntas por qué? Yo sé que me preguntaste, te escuché, hasta que te escuché. ¿Por qué? Porque Wolverine es un superhéroe, súper rifado, que tiene un esqueleto de adamantium y su piel y su sistema inmunológico, su sistema de sanación, es muy rápido. Sin embargo, sí le duele todo lo que le pasa. Y a pesar de eso, se rifa unos chingadazos, le meten unos señores madrazos, le pueden zafar el hombro, lo pueden quemar, le pueden dar una putiza y le duele. Pero se para y lo intenta otra vez. Chido, mi pinche Wolverine, yo sé que eres fan de este canal. Yo soy Alex Montillo, por favor, suscríbanse, pónganle like y síganme en las redes sociales. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Nos vemos en el cine. Bye.